Música Desde hace dos meses el servicio de recolección de residuos de Curití tiene un atractivo modo de llamar a sus usuarios para que saquen sus bolsas al paso del vehículo desde el cual con un equipo de sonido se emite música para todos los gustos al respecto le consultamos a la primera autoridad municipal sobre este caso Si es que nuestro conductor es una persona que a diario vive feliz entonces él vive con música por donde quiera que va y es otra cosa que se hace en Curití, recoger las basuras en todo el municipio eso no se hacía, cuando yo llegué solamente en el casco urbano hoy todas las veredas de Curití requieren el servicio de aseo ¿Desde cuándo está implementado? Desde que empecé mi mandato El señor de la música dice que lleva dos meses con esa experiencia Si, pero es que yo lo que digo ¿Eso es iniciativa de él? A él nadie le ha dicho que ponga música, eso es iniciativa de él ¿Pero cómo le parece que es llamativo o no llamativo la gente? Yo imagino que a algunas personas les gustará, a otras no tanto porque hay personas que también, usted sabe que ese es el tema se haga lo que se haga, siempre habrán los detractores y quienes estén de acuerdo pues vamos a ver pero eso es iniciativa de él